Hola chicas, de nuevo aquí un nuevo videito, gracias por darle play a este video y aquí vamos a comenzar, les cuento que este mix así venía, me lo encontré ya saben dónde pero ahora ella tiene como colecciones, como mixes en una colección muy muy bonitas y este plateado me encantó, no lo podía dejar, entonces como vieron mezclé dos cucharaditas del mix con 4 cucharaditas de acrílico porque se mezcla la mitad del mix con el doble del acrílico para que nos quede nuestra mezclita un poco más manejable porque tiene mucha decoración pesada la voy a aplicar en los 10 deditos pero en el dedo del anillo la voy a aplicar completa porque este se va a quedar así con solo el mix que la verdad que este brilla, brilla este brutal la verdad, brilla súper 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 hermoso lo que pasa es que toda la decoración es este irridicente, es irridicente la verdad me encantó este set chicas, estoy enamorada de este set, me encantó pero quiero mencionarles que este es un video colaborativo con mi amiga Klau Klau así la encuentran en Facebook y ella tiene un canal de YouTube que la verdad está hermoso yo las invito a su canal, pasemos a la cajita de descripción para mirar el enlace y pasar directo a su canal y apoyarla en esto del mundo de YouTube como ustedes vieron apliqué en todos los deditos el mix que lo trabajé súper súper suave yo estoy utilizando el acrílico de CB Nails transparente y deja la verdad que un terminado muy muy bonito muy muy translúcido y pues me permite que la decoración brille como debe de ser y pues aquí estoy encapsulando y dándole un poquito de grueso no mucho porque aquí viene el detalle de este video estas uñitas van a ser negras pero por debajo van a brillar plateado con el mix así es que pues sí chicas, así que me encantó, me encantó el resultado espero que a ustedes también les guste es algo muy fácil, muy fácil pero me lo habían pedido poco a poco voy complaciendo o haciendo los videos que ustedes me piden y este era uno que también era muy muy pedido que querían el diseño de doble vista y pues así fue como a mí se me ocurrió hacerlo chicas me imagino que ha de haber muchas maneras más pero a mí se me ocurrió hacerlo de esta manera y me encantó porque sí brilla, sí brilla muy bonito por debajo brilla el mix y pues como vieron pues apliqué el tip transparente para que me diera este efecto y pues lo hice con gel las uñas las hice negras con gel, no quise utilizar acrílico para no darle oscuridad entonces sentí que con el gel iba a quedar como más por encima y tal vez no se perdía tanto el brillo y parece que sí quedó bien por eso es que las hice delgaditas también en mi video pasado del pixi también las hice delgaditas porque iba a tener mucha más fuerza con el gel de construcción con el que tenía que usar para pegar el pixi, ¿recuerdan? me fijé que me hicieron mucho esa pregunta y la quería aclarar cuando yo hago mis uñitas delgaditas como en esta ocasión es porque voy a utilizar otra manera que en este caso va a ser gel por ejemplo, con el gel doy una capa de base doy dos capas de color y la capa del final estamos ya aplicando cuatro capas encima entonces yo no quiero que mis uñas queden gruesas así es que lo que hago es darle el terminado con el gel así van a mirar, mira aquí comienzo con mi primer capa que sería la capa de la base como ustedes saben yo utilizo esta marca y me encanta ustedes pueden utilizar la marca que ustedes prefieran pero yo honestamente con esta marca estoy más que feliz me encanta porque no escurre como ustedes pueden ver me permite trabajar los cinco deditos sin ningún trabajo ni de apuro de que vaya a correrse el meñique mientras voy en el índice entonces así es como yo me enamoré de esta marca la verdad es que trabajo muy bien con ella son muy muy pigmentados como van a mirar aquí a la primer pasada dan el color y no se escurren ustedes están mirando ahí que no escurre y aparte les voy a contar una anécdota tengo una clienta que tiene caballos tiene gallinas tiene becerritos, gallos, tiene animalitos yo le hago sus uñas chicas ella viene a su retoque cada mes y sus uñas no pierden el brillo jamás pierden ni el brillo ni el color chicas ahí el dato, para la próxima que venga le tomaré fotos pero ya he subido fotos en mi instagram de trabajos así de un mes con gel o con acrílico y están intactos pues ahí el pequeño tip o la nota, vamos a ponerle la nota del día y pues sí chicas, di dos capas pero no lo mostré pero aquí ya pues apliqué el finish gel ahí en este dedito no mostré que aplicara nada porque esa sí la hice un poquito más gruesa y creo que se nota chicas ustedes pueden notarlo que esa era más gruesa porque no iba a llevar gel y aquí pues ya pongo gel en todas las uñitas y después de terminar el gel en la parte de arriba volteo la manita y le pongo gel por la parte de abajo para que brillen que ese era el chiste de este set y apliqué una que otra piedrita fue todo lo que hice chicas recuerden de pasar a la cajita de descripción para que vayamos a apoyar el canal de mi amiguita Klau Klau y que le demos todos muy bonitos comentarios para que todo este mundo de uñas la hipnotice como nos tiene a nosotras así es que muchísimas gracias por tanto cariño chicas por tanto apoyo aquí estoy siempre para ustedes Dios me conceda mucha salud y virtud de poder estar en casita de cada una de ustedes en persona como lo pusimos en como platicamos muchas en nuestra página de fans de Carolina Aguirre muchísimas gracias ya somos más de tres mil qué bendición tan grande poder ver que esté creciendo tanto de verdad gracias a todas por su cariño las miro por allá en el club de fans y también la página del club de fans estará en la cajita de descripción por quien guste ir por allá a compartir sus trabajos sus experiencias o sus enseñanzas con nosotras muchísimas gracias por todos sus consejos que recibo recibo muchos consejos también que me han ayudado y que he puesto en práctica y pues la verdad que todos ellos me han ayudado para ir mejorando y pues es mi objetivo ahora compartir para ayudar en cada rincón del mundo a quienes deseen aprender muchísimas gracias a todas que tengan una linda noche las dejo se me cuidan se me cuidan mucho adiós suscríbete Gracias por ver el video.